Con nosotros la querida Ibi Kangaro, nuestra periodista de investigación preferida. Desde Tandil, buen día Ibi. Hola, bueno. Ustedes saben, y los oyentes que nos siguen lo saben también, el tema que a mí me desvela tiene que ver con el intento de magnesio a Cristina. Pero sobre todo lo que siempre me interesa remarcar es que los ejecutantes de esa acción no son loquitos sueltos como pretenden imponer los medios del hegemón y los intereses políticos y judiciales que están detrás, sino que pertenecen a toda una red que ni siquiera se ciña en los últimos tiempos. Y en esta suerte de todo tiene que ver con todo, porque la derecha en Argentina desde medio siglo a esta parte funciona de manera muy contundente, muy concreta, muy organizada y sin ninguna vacilación. Vemos, si sabemos asociar, que hay cosas que no son inconexas y que tienen que ver, como diría Pancho Ibañez, todo tiene que ver con todo, ¿no? El primero de febrero de este año pasó inadvertida una noticia que debería habernos preocupado, debería preocuparnos con un poco de mayor cuantía, que tiene que ver con el fallo que favorece a la CNU, un fallo dictado por la Sala 2 de casación, por esa triada inefable de Jacobucci, Ledesma y Maítes, ¿no? La CNU, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, cómo funcionó en La Plata y en Mar del Plata durante los años previos a la dictadura y después como mano ejecutora de la represión. Este grupo parapolicial... ¿De la CNU qué quiere decir? Concentración nacionalista universitaria. Ah, ok. Exactamente, concentración nacionalista universitaria... Sí, cuando empezamos a hablar con... Cuando empezamos a hablar con simpleza de signos, la gente queda afuera. Claro. Perdón. Este grupo parapolicial funcionó en La Plata, que después derivó en la banda de Lidio Castillo y que después justamente estuvo involucrado también en la banda de Aníbal Gordon. Y en Mar del Plata, la célula de la CNU fue, de esta agrupación, fue la responsable de alrededor de 50 crímenes y uno de ellos, el inaugural, digamos, el de una muchacha estudiante de arquitectura llamada Silvia Filler, que fue asesinada dentro de la misma facultad de la organización, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata. En el 2016, estos responsables de esa agrupación parapolicial fueron enjuiciados y fueron condenados. Tipos, además, muy relevantes en Mar del Plata, porque todos ellos después tuvieron varios de ellos roles preponderantes. Uno fue fiscal, por ejemplo, como que fue Gustavo de Marchi, que cuando se lo acusó se profugó a Paraguay, lo trajo a Interpol y demás. Pero de Marchi en Mar del Plata, este ex-CNU tuvo un peso tremendo y además un personaje importante de la justicia. Hay también un abogado prestigioso, prestigioso entre comillas, que también tuvo roles políticos y hasta mediáticos, porque fue el abogado de Monzón, por ejemplo, que fue Roberto de la Canales y demás. No el boxeador, sino... Estos personajes fueron enjuiciados. Oh, sí, el boxeador. ¿Cómo? ¿El boxeador Monzón? Claro. Ah, mirá. Jorge de la Canales fue su abogado y a su vez había sido uno de los de la patota que entró a la Facultad de Arquitectura y fue parte del crimen de Silvia Fielder. Después tuvo un rol político, inclusive un personaje de mucho peso en Mar del Plata. No está en Cana, no cayó nunca en Cana de la Canale, a pesar de que se supo y se sabe que fue parte de CNU. Pero los que sí estuvieron en Cana, esos siete, entre los que estaba de Marchi, cuatro de ellos, este primero de febrero, quedaron en libertad. Y ese es un precedente gravísimo porque se computó la pena como si fuera casi un dos por uno. Aquella que logramos revertir con una continuosa marcha, bueno, Maíques volvieron a la carga con esa suerte de cómputos elaborando una teoría de los dos demonios en el fallo que es absolutamente preocupante. ¿Y qué tiene que ver esto? Con lo que dije al principio, que tiene que ver con el atentado a Cristina. Porque parte de esta gente marplatense que fungió en la CNU en los 70, entrados los 90 y los 2000, fueron los que propiciaron el surgimiento de otros personajes nazis marplatenses, como Carlos Arroyo, que fue su intendente, que murió el año pasado, murió Arroyo. Arroyo fue declaradamente nazi, tuve el desagrado de conocerlo personalmente, yo viví muchos años en Mar del Plata, y era un tipo que tenía simbología nazi en el escritorio de la escuela de la cual era director, por ejemplo. Ese hombre llegó a ser intendente de Mar del Plata del 2015 al 2019, y en ese lapso, en que Arroyo fue intendente de Mar del Plata, un nazi confeso, tuvieron mucho más predominio otros grupos que crecieron bajo el ala de su protección. Uno de ellos es Bandera Negra, un grupo neonazi de Mar del Plata dirigido, capitaneado, por un tipo siniestro llamado Carlos Pampillón. Carlos Pampillón, líder de estos grupos neonazis de Mar del Plata, hay un documental interesantísimo al respecto, surge a la luz pública, y ustedes a lo mejor lo van a recordar, en el 2011, haciendo actos de reivindicación de la dictadura en la puerta de la base naval de Mar del Plata. Y a posteriori, otros actos de reivindicación bajo la cobertura de una organización que también fundó él, que se llamó Lea Giaquino, reivindicando la figura de Giaquino, justamente ese militar que fue en su momento supuestamente un héroe de Malvinas y después se supo que había sido un represor funesto. Bueno, este tipo empezó como fundador de Lea Giaquino, luego fundó el grupo Bandera Negra, que es nazi, y con la gente de Bandera Negra, con el amparo del intendente Arroyo, se dedicaron durante, bueno, un buen tiempo a paliar gente en la Plaza España, específicamente, que era un grupo, una zona de reunión del colectivo LGTB. Bueno, estos pibes de Bandera Negra nazis se dedicaban a ir a paliarlos. ¿No me estás escuchando? Perfectamente. Ah, pensé que me estabas haciendo alguna serie. Este grupo que asoló Mar del Plata con todo tipo de atentados contra lo que ellos consideraran zurdos, homosexuales, negros y peronistas, incluyendo el crimen de un amigo personal al que apalearon hasta matarlo, el querido Eduardo Castillo, un militante de los derechos humanos de Mar del Plata, este grupo Bandera Negra en el 2016, el mismo año en que los de CNU fueron al banquillo de los acusados, también pasaron por tribunales y varios de ellos fueron presos. Con el correr del tiempo los fueron liberando, muchos de ellos muy jóvenes, adolescentes, inclusive uno de ellos ucraniano que fue reportado a Ucrania y ahora si uno mira sus redes sociales tiene una activa supuesta participación en la guerra, todos estos adolescentes y jóvenes que integran Bandera Negra siguen funcionando en Mar del Plata. Y vuelvo a repetir, ¿qué tiene que ver esto con el intento de magnicidio? En uno de los chats que Brenda Uliarte, la novia de Zabak Montiel que sabemos que son los que atentaron contra Cristina y que hoy está detenida junto con el tercero de ese grupo que es Carrizo, Brenda Uliarte y Carrizo intercambiaron chats de WhatsApp mencionando a los amigos de Bandera Negra de Mar del Plata. Así que hay una célula neonazi fascista de Mar del Plata que de alguna manera aunque sea virtual tuvo vinculación o tiene vinculación con las células de acá que responden básicamente a Revolución Federal. Por eso a mí me interesa destacar que hay como células dormidas en distintas partes del país que pueden funcionar a coro porque además la historia y su historicidad propia asiste, abona esta teoría. Y hay una tercera parte que ustedes recordarán que yo les mencioné en su momento y es la de Córdoba. El primero de septiembre, día fatídico del atentado a Cristina por la noche, esa mañana en un bar de Córdoba un tipo exultante del que en su momento no se supo el nombre en realidad no se sabe el nombre aún pero uno puede intuir de quién se trata a viva voz en un bar dijo esta noche le van a pegar cuatro tiros a la yegua y cosas por el estilo de manera muy estentoria que llamó la atención de los concurrentes de ese bar. Tan es así que esto fue denunciado por un par de parroquianos y esa causa luego de haber varias horas después de haber visto el atentado a Cristina la gente hizo asociación lo mismo que pasó con Milman y ese suceso cordobés fue anexado a la causa. Ahora bien ¿quién puede haber sido el vociferante cordobés? Un tipo llamado Máximo Calderón que es quien dirige en Córdoba la célula que responde al mismo grupo de Pampillón en Mar del Plata o sea es como el líder de Bandera Negra pero en Córdoba y actúa en conjunto con Pampillón en Mar del Plata de tal manera que a un querido amigo periodista que en su momento expuso los horrores de este grupo marclatense estando en Córdoba de vacaciones es amenazado por el grupo de Calderón lo que demuestra que hay una estrecha vinculación entre unos y otros bueno todos estos tipos que parecen nuevos tienen anclaje además de amistad y de vínculo con esas viejas células de grupos parapoliciales como la CNU por ejemplo a través de quien fue el fiscal de Marchi que además fue amigo de Arroyo y este mano y y Adlater digamos de Pampillón o sea que los viejos se renuevan las ideologías y los métodos siguen y están vigentes por eso a mí me interesa este mostrar estas vinculaciones que vienen de 50 años atrás a la actualidad y que sigan actuando de la misma manera en la medida en que tengan los recursos posibles digamos lo que demostras o lo que planteas hoy es que este tema de los copitos y toda la gente que estuvo alrededor de la fuerza federal y que se yo tiene antecedentes y tiene ramificaciones previas con una conducta pública y con una conducta penal también sí yo estoy convencida de eso estoy convencida de que estos tres perejiles que están presos son simples emergentes de un corpus mucho más grande y mucho más ramificado al que deberíamos prestar especial atención porque no actúan de manera espontánea no actúan de manera independiente interaccionan entre sí y simplemente están esperando el momento propicio a la orden sí son son bastante clásicos de los grupos que arma para para policiales etcétera que arma la CIA en los países de Latinoamérica hay una compañera dice ¿dónde encontramos el documental el de Pampillón o CNU Silvia? se me hizo una laguna ahora con el nombre está en YouTube está disponible en YouTube en todo caso vemos después de comentarlo pero si ponen en YouTube si buscan este documental nazis Mar del Plata va a aparecer seguro muy interesante buenísimo hay un Pampillón famoso que fue el que murió en el Cordobazo Santiago Pampillón año 60 y pico 69 6, 7 o 9 Santiago Pampillón también dice supongo que no tiene nada que ver con este Pampillón no, supongo que no este Pampillón se llama Carlos es marplatense no tiene más de 45 años es comerciante entre comillas y uno se pregunta de dónde saca los recursos para hacer todo lo que hace hace unos despliegues tremendos hay además es tiene devoción por las cámaras le encanta este aparecer así que cualquiera que lo rastree lo va a ver en acción con este entrevistas que son horrorosas y la pregunta es quién banca todo esto ¿no? buen día compañeros Silvia de Palermo Macarena Sol de Facebook buen programa buen Juan Domingo para todos pregunta James Pasarela ¿no lo quieren también por el tema de su gestión en Riva desde el punto de vista económica? Mónica Concade Don Torcuato bueno los oyentes están llamando de que pasamos el teléfono este y ya empiezan a comunicarse con nosotros Ivi muy interesante tu planteo de hoy sumamente interesante anunciamos a la gente si quieren conocer un poco más acerca de la CNU hay dos libros muy interesantes uno de Felipe Celestia que focaliza específicamente en el grupo marplatense de CNU y que estuvo involucrado además en la noche de las corbatas y hay otro libro que es este de Daniel Cechini que habla de CNU específicamente de la plata así que bueno esas son las recomendaciones para hoy la noche de las corbatas data de un hecho Martín 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 Horacio el documental al que aludió Ivi es El Credo se titula El Credo y es de Alan Saciaín seguí sus instrucciones y me metí en Youtube muy bien Alan Saciaín El Credo es el documental Silvia que preguntabas Muchísimas gracias Ivi Quiero anunciar que Ivi va a estar después de los domingos después de Gabriela Piovano a partir de las 18 horas desde el primer domingo de marzo con su propio programa Las Curvas de la Oreja así que se van a dar una panzada de tus investigaciones en Radio Rebelde Espero no agobiarlos vamos a hablar con musiquita linda también y con comentarios agradables Muchísimas gracias Así que bueno gracias Martín por la oportunidad que me has generado Y feliz Juan Domingo Muchas gracias Gracias Un abrazo La mañana del domingo con Martín García Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.